Y es momento ahora sí de relajarnos un poco, meternos en el ámbito de la música, en el ámbito del espectáculo y fundamentalmente esto que está sonando allí de fondo. El tango, porque Milonga Tango Art presenta Gran Milonga por el Día Nacional del Tango este fin de semana a las 21.30 horas. Es el sábado en la Sala de Arte de la Barraca Mall y están con nosotros los organizadores, justamente Damaris Aveiro y Carlos Chamorro. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, un placer que estén con nosotros difundiendo este evento que ya se viene realizando en la provincia de Mendoza y que ha tenido bastante éxito, ¿no? Sí, sí, es justamente la última Milonga del año de Milonga mensual Mendoza Tango Art. Y bueno, queremos hacer un gran cierre, digamos, como corresponde, celebrando el Día Nacional del Tango con una gran Milonga. Bueno, ¿qué se van a encontrar los mendocinos que asistan este próximo sábado allí a la Barraca Mall? El próximo sábado, 8 de diciembre, 21.30 horas, vamos a dar comienzo a esta gran Milonga por el Día Nacional del Tango donde vamos a tener muchos shows. Entre ellos traemos a una pareja de Buenos Aires, Corina Herrera y Pablo Álvarez, una pareja de maestros que recorre el mundo y que vamos a tener el honor de tenerlos aquí en Mendoza. Y también, bueno, vamos a disfrutar del show de tres compañías de tango de la provincia. Ellos son la compañía de tango Malajunta, la compañía de tango de Héctor Moreno y el ballet municipal de Guaymallén. Así que imaginate que va a haber una variedad, digamos, de show para disfrutar. Claro, un gran espectáculo y qué lindo que lo podamos disfrutar todos los mendocinos. Y hablando de eso, ¿hay que tener cierto conocimiento para asistir a este evento del tango del 2x4 o no? No, 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 en realidad es una gran Milonga, pero en ese sentido no es solo exclusivamente para la gente que sabe bailar, sino también para aquellas personas que les gusta el tango en sus variedades, digamos, para escuchar, para ver, para disfrutar. Y bueno, va a haber una DJ quien va a ser la responsable de colocar la música, tanto para la exhibición de los bailarines como así también para bailar, ¿no? Así que será abierto a todo público, incluso a los niños también. Está bueno aclarar eso, se puede disfrutar de parejas que saben y bailan tango, como también se puede observar, ¿no? Este espectáculo. Carlos, hablemos un poco del tango, ya que estamos en el tema, porque es el Día Nacional del Tango el próximo 11 de diciembre. ¿Y qué significa el tango para la República Argentina? Bueno, el tango es la cultura nuestra, ¿no? Y lo que nos representa en el mundo, lo más importante. Recuerdo que todos sabemos que el tango primero triunfó afuera, fue así, y después triunfó acá, ¿no? Nos representa a los argentinos porque uno donde va por el mundo y soy argentino y enseguida la palabra tango. Y más, nos fijen que bailemos un tango. Así que también es una buena oportunidad para hacer una propuesta, ¿no? Creo que siempre hay estudios, pero nunca se da de que en las escuelas se empiece a enseñar tango. Eso estaría bueno para que nuestra mayor expresión, ¿no? Que es el tango junto con el folclore, pero como que el tango está muy metido en el mundo, ¿no? Recuerdo que es patrimonio de la humanidad. Entonces, bueno, está bueno que nos represente y que todos sepamos a bailar tango. Aunque sea un poquito, unos pasos. Y en ese sentido, digo, también visibilizarlo más por ahí, ¿no? En la Fiesta Nacional de la Vendimia que tenemos nosotros, por ejemplo. Exactamente. Bueno, yo siempre tengo, me encanta, yo no soy mendocino, soy de Buenos Aires. Vengo de muchos años estando en Nauquén. Me encanta la Vendimia, la Fiesta de la Vendimia. Pero siempre como que hago una crítica que es muy poco lo que representa la Vendimia en el tango, ¿no? Y el tango está muy relacionado al vino, ¿no? Al vino, al tango. Exactamente. Yo creo que debería haber un cuadro completo de tango en la Vendimia. Creo que se podría hacer y estaría muy bueno. Bueno, muy bien. Felicitaciones por todo este año, entonces. Que sigan los éxitos. Obviamente el éxito para este fin de semana. Reiteremos la invitación. Bueno, próximo sábado 8 de diciembre, 21 a 30 horas. Gran milonga por el Día Nacional del Tango. Están invitados todos, todo público, niños inclusive, porque van a ver mucho tango. Va a haber sorteos. También se va a sortear un vestido, un par de zapatos, vinos y entre otras cosas más. Y podrán disfrutar de un servicio de catering a gusto de todos los asistentes. Así que, bueno, los esperamos con muchas ganas de disfrutar, de bailar, de conocer. Y quién dice que de esa forma también sea una puerta grande para aquellos que les interesa bailar tango. Y bueno, es una buena oportunidad. Recordálo, anótalo. Gran milonga por el Día Nacional del Tango. Este sábado a las 21.30 horas en la Sala de Arte de la Barraca Mall. Bueno, y para cerrar este evento y además para invitarlos para este sábado, se quedaron con nosotros y van a cerrar esta primera edición de Universidad Noticias. Damarisa Beiro y Carlos Chamorro, que son los organizadores de este evento. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.